Vamos a cambiar la trinchera, porque tenemos que hablar sobre el pan. Ay, miren, ahorita los voy a por pa' que se rean un rato, ¿no? Pero antes del pa' que se rean un rato, fíjense, me sobran 15. Antes, esto lo resuelvo, son dos temas, pero permíteme tantito. Resulta, resalta y acontece que por mucho que Christian Buenruer y que el panista de la Ciudad de México, responsable del cártel inmobiliario, haya promedio un amparo para que el fiscal, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no hablara sobre su caso, ni dijera nada, ni avanzara nada, por mucho que quiso censurar a la Fiscalía para evitar informar sobre el cártel inmobiliario que claramente le está pegando al Partido Acción Nacional, pues parece que la Fiscalía o le valió queso o dijo, creo que encontré una manera de seguirlo haciendo. porque el vocero, Ulises Lara, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó cómo es que a los panistas les encanta meter en problemas a su familia. Esta ya es una bonita tradición también de los políticos, les encanta meter en problemas a la mamá, a la hermana, a la esposa, con tal de lavar dinero. Y el día de hoy, el Fiscal General de Justicia, la Fiscalía General de Justicia y su vocero, Ulises Lara, presentaron cómo es que la hermana de Cristian Monruric era la que andaba de la bandera, no chismeando, no, 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 lavando dinero en una red del cártel inmobiliario. Vamos a ver qué dijo el vocero de la Fiscalía. dices Lara López, Coordinador General de Asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Buenas tardes. Agradezco su interés en este mensaje que ofrece la Fiscalía General de Justicia para dar a conocer la actualización sobre las líneas de investigación con relación a una red de corrupción en el sector bienes raíces en la Alcaldía de Benito Juárez, posiblemente ejecutada y planeada por servidores públicos de esa demarcación. Les informo que como resultado de las indagatorias llevadas a cabo por el personal ministerial, esta institución cuenta con más datos de prueba que podrían acreditar la existencia de una red de operaciones con recursos posiblemente ilícitos, mejor conocido como lavado de dinero. Derivado de las indagatorias iniciadas por el delito de enriquecimiento ilícito, se cuenta con nombres y probables responsables en posiciones de una pirámide de complicidades en las que podrían haber participado testaferros y empresas fachada que, asociados entre sí, enajenaron, adquirieron, administraron y dieron en garantía bienes inmuebles con el propósito de impedir que se conozca su origen. La Fiscalía General de Justicia cuenta con indicios más claros de esta posible red de lavado de dinero, la cual estaría encabezada por Sofía Soraya N., hermana de un exalcalde de Benito Juárez, quien fue aprehendida en febrero de este año e investigada por su probable participación en el delito de asociación delictuosa. Como se recordará, Sofía Soraya N. fue ubicada y aprendida en el poblado de Juriquilla, en el estado de Querétaro. Dicha persona fungió como la apoderada legal de empresas, las cuales se encuentran probablemente vinculadas con Nicias René N., exdirector de obras de la Alcaldía Benito Juárez, quien también es investigado por enriquecimiento ilícito. La representación social tiene identificadas a otras cinco personas, probablemente relacionadas en esta red de lavado de dinero. De ellas, dos podrían ser familiares del exdirector de obras de la Alcaldía Benito Juárez. Ahora bien, estas siete personas, Sofía Soraya N., Nicias René N., y las otras probablemente relacionadas en esta red de lavado de dinero, habrían operado por sí e interpósita persona a través de tres empresas de distintos giros, como una constructora, otra que aglutina centros educativos privados, y otra más dedicada a inversiones. Además de estas siete personas, y la referida en el pasado mensaje a quien se le descubrió un incremento de su patrimonio hasta por 300 millones de pesos, se tienen identificadas a otras cinco más que están en la base de la pirámide testaferros, cuya conducta podría estar relacionada con la adquisición, enajenación o administración de bienes inmuebles. La gran mayoría de quienes podrían integrar esta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita son ex servidores públicos y familiares de dichos funcionarios. Como parte de esta serie de hallazgos, lo comenté anteriormente, se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal. Como nos mandata la Constitución, continuaremos las investigaciones en seguimiento a las denuncias que hemos recibido. En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas mencionadas en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se les tratará como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Nuestro deber es combatir la impunidad con indagatorias profesionales, objetivas y científicas, rigor en los protocolos periciales y una sólida integración en las carpetas de investigación. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Muchas gracias. Muchas de nada. Pues ahí estuvo el vocero de la Fiscalía. Me encanta cómo le dieron la vuelta al amparo de Cristian Monroir, de ya no puedes hablar de mí. Ven lo que les digo. A los políticos lo último que les gusta, porque no lo toleran, es que el pueblo se informe. No lo toleran. Y el caso del cártel inmobiliario en la Ciudad de México sí les está pegando. Tan les está pegando que cuando en el Congreso hicieron una reforma que fue promovida por un panista y un morenista para terminar de cerrar estos vacíos que existían con la ley de Fiscalía y poner sobre la mesa la posible ratificación no de esta fiscal, sino del fiscal, el que fuera, cuando se da esta situación se le dieron un volumen por un con afuera. O sea, aplicaron como la de señora o señor tóxico que quieren demostrar que han sido violentados y que van por la vía pellizcándose y ves, él me lo hizo. Ella me lo hizo. Así me maltrata. O como cuando van por la vida y hay gente que te quiere fregar y no, es que a tú y no has hecho nada. Bueno, así la aplicaron los panistas. Se pusieron de tapete y luego se levantaron y dijeron, es que ellos me pisaron y todos los que habían contratado para pisarlos pues ahí les habían pegado, eran panistas. Entonces, me impresiona ver cómo todavía en la Ciudad de México donde se supone que el nivel de politización ya es superior al de otros estados y el nivel de participación y de luchas es superior al de otros estados, todavía tenemos el político que cree que se los van a venir a marear. Y en el caso de la red de lavado de dinero para estas empresas relacionadas con el cartel inmobiliario pues va a afectar los intereses de sus campañas porque es un alcalde de la Valita Juárez el que hereda esa bonita tradición del cartel inmobiliario el que quiere postularse para ser jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, imagínense, si, yo se los he mencionado, lugar que toca algún panista vinculado al cartel inmobiliario y lugar en el que empiezan a hacer sus tranzas empezó en la Benito Juárez ya también está en la Miguel Hidalgo y también está en Coyoacán. O sea, vemos que entran estos intereses donde entra Jorge Romero donde entra Cristian Buenrueric donde entra Tabá donde entra Tave donde entran este clan de panistas de que estuvieron en algún momento en el Congreso Local de la Ciudad de México e incluso un perredista que es el de Coyoacán. Por aquí entran e inmediatamente empezamos a ver sectores un boom inmobiliario empezamos a ver que detonan edificios brutales quiénes son los que entregan los permisos ellos y como tienen una jefa de gobierno un jefe de gobierno que es de un partido opositor al de ellos particularmente en este caso entonces es su culpa queriéndose marear a la gente como si el que otorgara los permisos y la supervisión de la construcción fuera el jefe de gobierno cuando lo hacen los alcaldes entonces este caso de Laberito Juárez aguas para mi gente de la Miguel Hidalgo y de Coyoacán no sé si en el Álvaro Obregón ya empezaron pero pues al menos en estas tres alcaldías de la Ciudad de México estamos viendo que se ha empezado a promover esta plaga de Cochupos creo que queda bien la plaga de Cochupos ¿no? de la